Los comerciantes independientes, originalmente llamados Rogue Traders durante el área de la Gran Cruzada y la Legía de Horus, son individuos humanos únicos y poderosos, que sirven como una combinación de explorador independiente, conquistador y comerciante interestelar para el imperio de la humanidad. Son sirvientes y nobles imperiales heritarios, reciben una nave estelar, una tripulación, a veces tropas del Astra Militarum e incluso un contingente de marines espaciales en casos muy poco frecuentes. Pero además de todo esto, reciben también carta blanca para vagar por los mundos de la galaxia que aún se encuentran fuera del control imperial o incluso de su mismo conocimiento. En su tarea de explorar y explotar las regiones aún inexploradas de la galaxia para la humanidad, los comerciantes independientes podrían encontrarse con mundos que albergan civilizaciones humanas olvidadas hace mucho tiempo, que luego serán incorporadas al imperio por expediciones y flotas oficiales de la Armada Imperial, de exploradores de la Letus Mechanicus y de la Astra Militarum. Otras veces, encuentran estos planetas vacíos o dominados por extraterrestres, listos para la colonización, conquista o explotación por parte del imperio y de ellos mismos. Siendo portador de una sagrada orden de comercio que le permite viajar más allá de los límites del imperio para comerciar, explorar y hacer la guerra en nombre del dios emperador, un road trader es una figura única en la sombría oscuridad del imperio. Puede que sea un poder recién titulado en ascenso o que provenga de un largo linaje de nobles y viajeros del vacío. Pero todos llevan sus títulos con orgullo y se adentran en lo desconocido en busca de fortuna y gloria. Un road trader es un poder en sí mismo en los vacíos oscuros. Un maestro de todo cuanto contempla, al menos en la medida en que la fuerza de sus armas y la agudeza de su ingenio puedan presionar el reclamo. Un road trader puede ser muchas cosas, pero ya sea en pie como diplomático ante un gobernante planetario, cerrando un trato sombrío en una estación vacía de la ciudad subterránea, gritando órdenes en medio de una huesta armada dispuesta a saquear, o caminando a zancadas por el puente de una poderosa nave estelar, sigue siendo una cosa. Ante todo, un road trader es libre. Un saludo y bienvenidos a la biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario jefe, y en este programa número 84 voy a hablaros acerca de los road traders, los comerciantes independientes. Como ya sabéis, estos relatos pueden escucharse en Spreaker Radio, iTunes, Evox, Spotify, Google Podcast, Cashbox, Deezer, Podcast Adit, Podchaser y en la audioteca. Y para cualquier idea, crítica o sugerencia, cualquier aporte, tenéis mis redes sociales. Facebook.com barra la biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario arroba biblioteca Tisca. Y en YouTube y en Steam, la comunidad llamada La Biblioteca de Tisca. Recuerdo que tenemos también un grupo de juego de Steam y un canal de chat de voz en Discord. Si os queréis unir a estas comunidades, pues basta con que vayáis a cualquiera de mis redes, tanto en Twitter como en YouTube, he fijado, donde está este enlace para uniros a la comunidad de Discord. También lo encontraréis en las discusiones del grupo de Steam. Y bueno, en cuanto al sumario de hoy, pues vamos a hablar de algo que hace tiempo que tengo ganas de hablar. De los comerciantes independientes, de Road Trader. Algo que quizá ahora vuelve a estar muy en boga, al menos desde la salida hace un tiempo, de aquella maravillosa caja de expansión para Kill Team en la edición de 2018. Y la gente se volvió a acordar de esta figura de los comerciantes independientes que quizá pasa muy desapercibida en cuanto a lo que es el juego de miniaturas, pero que tiene una gran importancia a nivel de trasfondo en las narraciones, novelas, etc. Pues esta gente, estos auténticos, estos intrépidos piratas, ¿no? Al final son los que se encargan de la exploración más allá de los bordes del imperio. Si quisiéramos hacer una analogía con el mundo de Star Wars, estamos hablando de esta gente que quizá está en el borde exterior, ¿no? Y que ahí se puede dedicar, pues, a fines más o menos nobles. Siempre van a sacar tajada de ello, por supuesto, pero cualquier ayuda que pueda recibir el imperio en estos tiempos de necesidad claramente es bienvenida. Hoy Gregoalur nos va a ropar con su buena música, así que acompáñame en este viaje para conocer más a los Road Traders. La oscuridad sin fin del universo es tuya, solo con que extiendas la mano para tomarla. No cedas nada, pues el vacío solo respeta la fuerza. A menudo, los Road Traders provienen de una dinastía de grandes líderes y comandantes visionarios, con un linaje renombrado, u oscuramente infame, que se remonta a milenios estándar. Otras veces, son de familias más jóvenes y dinámicas, a menudo provenientes de las filas de Raedtus Terra, la Armada Imperial o el Astra Militarum. Pero independientemente de sus orígenes, todos los Road Traders son ante todo dueños de sus propios destinos, y sobre sus hombros puede descansar el éxito o el fracaso no solo de sus esfuerzos y sus linajes, sino también de innumerables generaciones futuras y, a menudo, la fortuna de mundos enteros. A pesar de que el peso de tal responsabilidad es solo para ellos, un comerciante independiente invariablemente se rodea de una camarilla de aliados y sirvientes. Pues ningún comerciante puede emprender su misión solo, ya que ningún hombre o mujer puede dominar todos los aspectos del comercio, la exploración, la explotación y la guerra. Como resultado de esto, todos los Road Traders más exitosos tienen la capacidad arraigada de reconocer el valor de los demás y sus motivaciones, y, como líderes, pueden utilizar todas las armas y habilidades del arsenal humano en todo su potencial. Aunque deben confiar en otros para las habilidades más especializadas, sin mencionar ciertos recursos necesarios, corresponde al propio comerciante independiente saber cómo y cuándo ejercer su propio juicio y cómo delegar donde sea necesario. No pueden dirigir el timón de su crucero de vacío, ni disparar y apuntar cada macrocañón en persona, pero el comerciante independiente selecciona y ordena a quienes lo hacen y son sus órdenes las que se obedecen. Del mismo modo, es posible que sepan poco de los ritos arcanos de la Uriud y la Auspex, pero en última instancia, es su decisión si confiar o no en la palabra del explorador que afirma que es seguro respirar el aire de un mundo recién descubierto. Los Road Traders siempre deben buscar sus propias habilidades y protección, independientemente del poder de sus aliados, porque siempre habrá quienes envidien su poder y posición, y siempre habrá también innumerables rivales para sus objetivos. Como resultado, la mayoría tiene predilección por las mejores armas y equipos personales que su fortuna puede adquirir, ya que incluso los amigos pueden convertirse pronto en enemigos cuando el rescate de un mundo está en juego. Algunos nunca abandonan su puente sin ponerse una antigua y reverenciada armadura de artífice, mientras que otros esconden diabólicamente astutos generadores de campos de fuerza personal de fabricación alienígena bajo un llamativo uniforme. Así que ninguno va nunca desarmado del todo, llevando incluso, a bordo de sus propias naves, diminutas armas digitales y otras herramientas de destrucción. Independientemente de cómo se comporten externamente, los comerciantes independientes deben tener una confianza suprema en sus propias habilidades y ser capaces de salir adelante incluso de la situación más desesperada, habiéndose beneficiado de alguna manera de su peligrosa aventura, incluso si esa ganancia debe contarse únicamente en su propia supervivencia. El Imperio del Hombre es un reino vasto y disperso, que se extiende por casi toda la galaxia, incidiendo en las áreas más compactas del espacio habitado por extraterrestres. El millón o más de mundos habitados por humanos que controla el Imperio no son más que una pequeña fracción del todo galáctico. Luego están las franjas y las zonas halo, áreas remotas donde el astronomicón no llega y donde los únicos pobladores humanos son renegados o grupos pioneros cuyos ancestros fueron olvidados por los sirvientes del emperador hace milenios. La mayor parte de la Vía Láctea permanece inexplorada, desconocida y extremadamente peligrosa incluso a finales del 41º milenio. El potencial de nuevos mundos, civilizaciones alienígenas y recursos inimaginables hizo necesaria una clase de agentes imperiales libres conocidos como Road Traders. Con licencia y a menudo equipo de la de Tusterra, los comerciantes independientes son libres de explorar las regiones lejanas de la galaxia, incluyendo las áreas donde el astronomicón no llega, y aquellas dentro de su alcance que aún no han sido visitadas por la humanidad. Algunos Road Traders incluso han intentado cruzar los grandes vacíos sin estrellas del espacio entregaláctico, pero en tales distancias incluso los poderes de comunicación psíquica de los astrópatas son inútiles, y se desconoce si tales misiones han tenido o no éxito. Operando aislados de la autoridad central del imperio, los Road Traders deben decidir por sí mismos cómo reaccionar ante culturas alienígenas, nuevos descubrimientos y amenazas desconocidas. Si juzgan que una raza Xenos inteligente es potencialmente peligrosa, pueden intentar destruirla o recopilar tanta información como puedan para que otros puedan hacerlo en su lugar. Si deciden que una raza Xenos puede ser útil para la humanidad, pueden intentar establecer contacto y establecer relaciones. Si simplemente es rico en tecnología o minerales, un planeta puede ser saqueado y el comerciante regresará a la Terra cargado con los tesoros del espacio, artefactos alienígenas, minerales raros y preciosos y tecnologías inimaginables. No hace falta decir que los Road Traders requieren de considerables recursos en sus naves espaciales, y también de tropas y otro personal para completar sus misiones. Los efectivos responsabilidad de un Road Trader pueden extenderse a docenas de naves del vacío, a menudo enormes y pesadas naves de carga repletas de un pequeño ejército, una tripulación completa de técnicos y colonos voluntarios para establecer colonias en nuevos mundos. Pero sin embargo, lo más importante son las tropas de combate, ya que son ellas las que tendrán que enfrentarse a cualquier amenaza potencial. Muchos Road Traders son personas que han alcanzado una posición de poder dentro de la jerarquía gobernante del imperio. Estos individuos provienen de las filas de la Etus Terra, la Armada Imperial y el Astra Militarum, o incluso de la propia Inquisición. Unos pocos son civiles influyentes, entre los cuales los navegantes son los más famosos. La política a veces obliga a este curso, ya que libre del mando imperial, el Road Trader también está convenientemente fuera del camino, más allá del centro del poder real en el reino del emperador. Los comerciantes independientes tienen fama de parias. Muchas son las personas a quienes los oficiales de alto rango de las innumerables ramas de la Etus Terra consideran mejor mantener una distancia segura del mundo trono. Pero operando más allá del control imperial, los Road Traders son una ley en sí misma. Algunos son individuos muy piadosos, que llevan la luz del dios emperador más allá de los límites de su gobierno. Otros no son más que piratas y sinvergüenzas glorificados. Muchos Road Traders exudan confianza y son muy carismáticos, a menudo encantadores y pícaros, hábiles diplomáticos, e incluso algunos dirían que embaucadores, o asesinos empedernidos cuando la situación lo requiere. Los comerciantes independientes a menudo reunirán un séquito de parásitos y compañeros, y esto puede contener guerreros alienígenas, mutantes y otros indeseables e inaceptables en la educada sociedad imperial. Muchos puritanos en la Inquisición se dedicarían a marcar a los Road Traders como herejes. De hecho, muchos de estos tienen personalidades muy inestables. Algunos destruyen mundos por capricho o experimentan con especies alienígenas por una macabra curiosidad. El Road Trader más infame fue Jean Valjastobal, quien se convirtió en poco más que un forajido oficialmente sancionado, saqueando a cualquier mundo con el que se encontrara. Por norma, los Road Traders suelen ser individuos extravagantes, normalmente vestidos con las galas más extrañas que puedan adquirir. Sin embargo, cada Road Trader es un individuo único con un trasfondo particular. Algunos comerciantes recién creados provienen del Asta Militarum, la Armada Imperial, las flotas mercantes, el Administratum o incluso la Inquisición Imperial, donde van desarrollados puntos de vista, habilidades y enfoques únicos para diferentes situaciones. Otros son relativamente pobres y poseen una única nave espacial antigua o en ruinas. Por contra, algunos son insultantemente ricos y poderosos, y tienen flotas completas de barcos de guerra y ejércitos privados completos a su disposición. Ciertos individuos favorecidos pueden incluso llamar a destacamentos de marinas espaciales, habiendo entrado en pactos de beneficio mutuo con capítulos individuales. Algunos comerciantes independientes operan como mercenarios, adquiriendo al servicio de sus barcos al mejor postor, incluidos piratas, otros Road Traders o una organización imperial como la de Tos Mecánicus, el Asta Militarum o la Inquisición. Vamos a remontarnos ahora a los principios de estos comerciantes independientes. Los Road Traders tuvieron su origen en las demandas de los primeros días de la Gran Cruzada de finales del trigésimo milenio. Impulsadas por la voluntad del Emperador, las primeras flotas expedicionarias de la Cruzada se adentraron en la galaxia, y percibiendo a cada gran flota expedicionaria de cientos a veces miles de naves, a menudo se extendían contingentes más pequeños de flotillas independientes dirigidas por una clase de líder marcial que se conocería como comerciante independiente militante. Muchos de estos individuos eran antiguos gobernantes de los numerosos reinos del Emperador, reinos que habían sido derribados primero durante las guerras de unificación en tierra y más tarde a medida que se extendía la Gran Cruzada en los antiguos mundos humanos independientes. A estos exgobernantes se les ofreció una dura elección, doblar la rodilla ante el Emperador y jurar servicio a la Gran Cruzada, o morir por su mano. Aunque muchos se enorgullecieron de lo que consideraban esclavitud, otros eligieron el servicio y aceptaron la autorización de comercio del Emperador. Sin embargo, había un precio. Se esperaba que los militantes comerciantes independientes exploraran por delante de la vanguardia de la Gran Cruzada, acompañados por sus propios ejércitos, así como por los activos que les había cedido el Emperador. Operando tan por delante de los ejércitos cruzados del Emperador, los militantes podían esperar poca o ninguna ayuda si se encontraban con enemigos demasiado poderosos para vencer. Después de varias décadas solares penetrando en el negro como la tinta del vacío, las flotas de Road Traders a menudo aparecían como vagabundos destartalados, muchas de sus naves estelares tomadas de enemigos derrotados, a veces incluyendo naves Xenos de forma completamente nueva o esotérica. Por supuesto se les prohibió regresar a Terra, porque en su sabiduría el Emperador buscaba no solo liberarse de poderosos rivales, sino asegurarse de que incluso en su muerte pudieran servir a la humanidad. Muchos desaparecieron solos y sin ser enunciados, asesinados, consumidos o esclavizados por aboinaciones Xenos sin nombre lejos de la luz de Terra. En el otro lado de sus orígenes tendríamos su presente en la era Endominus. Tras el nacimiento de la Gran Grieta, casi 100 Road Traders fueron invitados a Macrach por un simposio de emergencia. La convocatoria llevaba el sello de Rebaud Giriman en persona, el primarca resucitado de los ultramarines, lord comandante del imperio y regente imperial, y por lo tanto, era un honor que nadie en el imperio podía rechazar. Pero de este magnífico comienzo, surgiría un viaje verdaderamente infernal. Habían pasado muchos miles de años terrestres desde que tantos comerciantes independientes se reunieron en un solo lugar. Era bastante raro que un puñado se reuniera siquiera. Muchos de los Road Traders reunidos habían adivinado el propósito del quórum cuando llegaron, ya que Ultramar había sido devastada por la guerra. El dominio soberano del capítulo de los ultramarines, que alguna vez se consideró inviolable dada su infraestructura incomparable y sus defensas de muchas capas, había sido abierto y arruinado en una docena de frentes por el primarca demonio Mortarion y su guardia de la muerte durante los conflictos conocidos como las guerras de la plaga. Aunque Gilliman había regresado después del final de la cruzada Indómitus para liderar una defensa magistral de su reino, las secuelas tardarían décadas solares si no siglos estándar en resolverse. Muchos de los Road Traders hicieron una genuflexión cuando el primarca entró en los pasillos, pero Gilliman les pidió que se pusieran en pie. Les habló de igual a igual, como era su costumbre. El primarca afirmó que el imperio no solo estaba siendo invadido, sino que estaban frascados en su lucha tanto por su espíritu como por su cuerpo. El reino de ultramar había sido afectado por plagas, cada una de ellas de origen sobrenatural y voraz en su propagación. Antes de que las fuerzas invasoras del caos fueran expulsadas a las estrellas de la plaga, un trío de sistemas estelares imperiales conquistados, muchas de las lunas y planetas bajo el gobierno de Gilliman habían sido arrasados por el rastro de Nargel, el dios oscuro que Mortarion y su legión caída traidora llamaba a Amo y Señor. Durante la cruzada de Indómitus, Gilliman viajó a través de la galaxia devastada por la guerra y vio el imperio de su padre en llamas. Sabía que harían falta todos los recursos para salvar a la humanidad e incluso mientras luchaba contra los enemigos de ésta, su mente de estadista se detenía en cómo el imperio se recuperaría de sus pérdidas. Para este fin, sabía que los comerciantes independientes serían vitales. Los que Gilliman había seleccionado deben luchar por el futuro del imperio. No como guerreros o burócratas, sino como pioneros. La primera línea en la que enfrentarían su destino no era la del campo de batalla, sino la del espacio profundo e inexplorado como milenios atrás. Debían encontrar nuevos mundos que conquistar en nombre del emperador, nuevas tierras en las que la humanidad pudiera asentarse y prosperar. Si bien las tormentas disformes habían aislado la gran parte de la galaxia tras el nacimiento de la cicatis maledictum, también habían abierto rutas nunca antes exploradas en los límites del espacio imperial. Allí se podía encontrar la oportunidad, la esperanza y tal peligro que significaba que muchos de los rocktraders nunca regresarían. Gilliman les dio a los reunidos en el simposio sobre Macrack la oportunidad de irse, de marcharse sin mancha alguna en su honor. Tan peligroso era la tarea que les proponía. Desde la apertura de la gran grieta, el astronomicón había estado ocluido más que nunca. Y las criaturas de la disformidad parecían acechar cada vía espacial y en cada luna distante. Sin embargo, ninguno de los reunidos dio un paso atrás. Algunos permanecieron por orgullo, otros por deber, incluso algunos por un sentido de la aventura. Pero todos ellos se encontrarían en un nuevo camino que los llevaría a encontrar la victoria o la condenación sin gloria. En cuestión de días solares, las flotas de comerciantes independientes abandonaron el reino de ultramar, con destino a los enormes confines del espacio más allá de la franja oriental y los extremos del brazo espiral del segmento múltima. La mayoría transportaba en sus bodegas grandes poblaciones de colonos de ultramar, mantenidos en hipercongelación criogénica, en busca de una vida nueva y mejor en otra vida. Afuera esperaban las estrellas más jóvenes de la galaxia, las que tenían más probabilidades de tener planetas vírgenes en sus órbitas y, por lo tanto, tenían más probabilidades de tener tierras habitables. Que todos esperaban encontrar territorios vírgenes por los estragos del caos era una verdad tácita. Así que cada flota de comerciantes independientes tomó un rumbo diferente. Sus navegantes los guiaron a través de la disformidad hacia destinos desconocidos y todos sufrieron desafíos en el camino y algunos no encontraron más que fines crueles y violentos. Hablando del estatus legal imperial de los comerciantes independientes, cabe decir que su posesión más valiosa es su orden imperial de comercio, un antiguo documento legal que describe y sanciona los límites aceptados de las operaciones de un road trader y de sus descendientes en toda la galaxia. Estos estatutos son hereditarios y, por lo tanto, crean una dinastía completa de road traders cuando se emiten. Estas dinastías reciben un escudo de armas personal que identifica a sus miembros entre la nobleza imperial. Los road traders están facultados por los altos señores de terra para viajar libremente dentro del imperio y más allá. Esto les permite interactuar legalmente con culturas con las que los ciudadanos imperiales normales tienen prohibido el contacto, porque son mundos humanos no imperiales o planetas controlados por Xenos. No solo eso, sino que a los road traders se les otorga el permiso y la libertad para tratar con estas culturas como mejor les parezca, siempre que se considere que es de interés para el imperio. Habiendo dicho esto, se puede suponer que un road trader renegado, culpable de herejía o traición, será severamente procesado por la Inquisición si es descubierto y capturado, y su castigo será mucho más severo si se considera que no merece la extraordinaria confianza que el emperador depositó en su familia. Los road traders suelen regresar al espacio imperial cada pocos años terranos, para descargar sus mercancías exóticas y reabastecerse, reclutar y descansar hasta la próxima incursión en la oscuridad del espacio desconocido. Durante estos periodos, pueden entrar en conflicto con miembros de la Etus Terra o la Inquisición. Lo cierto es que los road traders ejercen un poder increíble, y es fácil para ellos olvidar que una vez que regresan al imperio, no tienen esa rienda suelta para actuar como así lo deseen. Esta extiriente actitud llamará la atención de las autoridades de forma inmediata. Muchos road traders disputan el derecho del imperio a ejercer autoridad sobre ellos. Como individuos que han vagado entre estrellas alienígenas y conversado con todo tipo de culturas, los road traders son vistos como susceptibles a todo tipo de herejías, desde filosofías descarriadas, hasta infecciones por criaturas alienígenas o posesiones por entidades de la disformidad que viven en la oscuridad ante las estrellas. Todos estos factores pueden llevar a una confrontación violenta, particularmente si el comerciante independiente tiene conocimiento o un artefacto que otros dentro de la jerarquía imperial de igual o mayor poder codician para sí. Al hablar de los orígenes de los comerciantes independientes, cabe decir que no hay dos exactamente iguales, pero todos son individuos excepcionales con un impulso y una ambición personal que los colocan muy por encima de las repletas filas de la humanidad. Vienen de una amplia variedad de orígenes, pero todos parecen festejados o maldecidos por el título que llevan. Empezaré a hablar acerca de los que salen de la armada imperial, pues un gran número de comerciantes independientes han servido en la misma. Esto no es sorprendente, ya que se espera que comanden armadas enteras de naves de vacío y pocos desearían delegar tal responsabilidad en un subordinado. Como consecuencia, muchos comerciantes independientes son capitanes excepcionalmente hábiles de sus naves, y también capaces almirantes de sus flotas, incluso entusiastas de enfrentarse a enemigos con los que el imperio nunca se ha encontrado y de salir victoriosos. Muchos habrían sido considerados inconformistas por sus contemporáneos en la armada imperial, ya que sus métodos y tácticas podrían ir en contra de las doctrinas de combate espacial enseñadas en las fortalezas del segmentum. Aquellos cuyas ideas son genuinamente demasiado extremas tienden a no sobrevivir mucho tiempo, aunque la forma de su muerte podría formar la base de leyendas y rumores durante muchos siglos terrestres por venir. Aquellos con un talento genuino, incluso uno basado en ideas que la armada imperial nunca podía respaldar por completo, podrían lograr en cambio grandes cosas una vez liberados del servicio del estamento militar imperial notoriamente conservador. Muchos de estos comerciantes independientes que alguna vez sirvieron en la armada imperial mantienen una red de contactos en el sector en el que sirvieron, y también más allá. Y como tal, podrían llamar a viejos amigos, tal vez personas junto a las que sirvieron como oficiales cadetes. Dichos contactos pueden proporcionar todo tipo de ayuda cuando realmente se necesita, desde suministros de emergencia hasta ayuda imperial oficial contra piratas o ataques alienígenas. La mayoría de comerciantes independientes prefieren arreglárselas con sus propias habilidades, y solo pedirán tales favores cuando las cosas se pongan realmente desesperadas. Muchos de hecho prefieren no pedir un favor a un antiguo contacto que recientemente se convirtiera en comodoro cuando ese mismo individuo algún día podría ser un alto almirante, y por lo tanto, capaz de vender una ayuda aún mayor. Los comerciantes independientes de origen naval a menudo mantienen los adornos de su rango anterior, engalanados con todo tipo de decoraciones adicionales. Por lo tanto, un comerciante independiente podría usar una casaca formal similar a la que usa un alto almirante, incluso aunque nunca hubiera alcanzado ese rango anteriormente. Completado el atuendo con filas de medallas y premios, charreteras trenzadas en oro y metros de elaborados ribetes. Sin embargo, podría llevar el pelo trenzado al estilo de alguna tribu de un mundo salvaje, o tatuajes faciales al estilo de una pandilla anárquica de una ciudad colmena. Junto a un atesorado alfange de la Armada Imperial podría portar una espada de fabricación Xenos desconocida, aunque inconfundible, o portar otras armas intercambiadas o robadas de cualquiera de las más extrañas sociedades. Pero no solo de la Armada Imperial surgen estos comerciantes independientes. El Astra Militarum es otra institución imperial de la que pueden extraerse bastantes. Aquellos que se han elevado por encima del servicio en un solo regimiento para liderar los vastos y diversos ejércitos de la Guardia Imperial podrían recibir una autorización de comercio para llevar su cruzada más allá de las fronteras del espacio del Imperio y hacia lo desconocido. Estos individuos no solo son maestros del combate terrestre, sino también talentosos en las artes de la estrategia. Algunos se convierten en grandes almirantes, así como en grandes generales, mientras que otros tienen la visión de delegar el mando de sus naves a sus subordinados, concentrando sus prodigiosas habilidades en el panorama estratégico más amplio. Los comerciantes independientes con ese trasfondo a menudo acumulan enormes fuerzas terrestres y usan sus flotas para usarlas en devastadores ataques planetarios. Más allá del alcance del Imperio, tales individuos se verán obligados a agrupar sus fuerzas de una manera a la que no están acostumbrados, para no agotar sus recursos finitos con poca o ninguna esperanza de reclutar nuevas tropas. Si las fuerzas terrestres sufren grandes pérdidas, un comerciante independiente se verá obligado a reclutar de los mundos que ha conquistado. En el caso de las sociedades humanas redescubiertas después de generaciones de aislamiento de la galaxia más amplia, pueden establecer un sistema de deber feudal por el cual se requiere que el planeta envíe a sus guerreros para servir en las flotas del comerciante independiente, o incluso si tienen que verse obligados a hacerlo, podrían exigir o coaccionar para obtener el servicio en sus ejércitos. Algunos comerciantes independientes incluso han recurrido a contratar los servicios de mercenarios o auxiliares alienígenas, una práctica muy reprobada por las autoridades del Imperio. Sin embargo, más allá de los límites, los comerciantes independientes son un poder en sí mismos. ¿Quién sabe que extrañas fuerzas deambulan por las zonas de Halo aparentemente al servicio del Imperio? En apariencia, estos comerciantes independientes militantes varían enormemente. Muchos visten los atavíos del regimiento del que proceden originalmente, que a diferencia de los uniformes formales de la Armada Imperial, suelen ser específicos de la cultura del mundo natal del regimiento. También pueden usar elementos de los uniformes del Estado Mayor Imperial, incluidos el abrigo largo y elaborado o una gorra con visera. Muchos de los que prefieren liderar sus conquistas desde la línea del frente, combinan esa vestimenta de una manera más apropiada a su experiencia guerrera, combinando tal vez un uniforme de gala con una armadura de caparazón o incluso una servoarmadura modificada para adaptarse a un humano de tamaño normal. Al igual que con otros tipos de comerciante independiente, estas personas llevan todo tipo de armas inusuales, incluidos sensores exóticos y dispositivos de campo de fuerza que normalmente sólo están disponibles para los escalones superiores de la Inquisición o incluso para el propio oficio asasinorum. Si bien las armas que lleva un comerciante independiente con carrera en la Armada Imperial pueden considerarse para exhibición, las que lleva uno con antecedentes en el Astra Militarum son generalmente más prácticas y mucho más devastadoras, ya que han sido hechas a mano por ellos mismos y cubiertas con elegantes grabados, o tal vez se recuperaron del cuerpo de un enemigo derrotado y conservado no sólo como trofeo, sino valorado por alguna capacidad destructiva única que posean dichas armas. Pero no sólo de la Armada Imperial y del Astra Militarum surgen estos comerciantes independientes, algunos pueden salir incluso del Administratum. A lo largo de sus largas y variadas carreras, algunos oficiales de esta entidad pueden acumular un poder personal considerable, dominando un pequeño imperio de divisiones y departamentos con responsabilidades en docenas de sistemas planetarios. Invariablemente, estos hombres y mujeres serán despiadados, individuos calculadores que se han abierto camino hasta la cima por todos los medios disponibles, aplastando a sus enemigos y frustrando interminables intentos de asesinato para mantenerse en el poder. Muchos de estos oficiales habrán sido asignados a tareas tales como la supresión de un sector rebelde, o hacer cumplir el dominio del imperio sobre enclaves humanos recientemente redescubiertos y reconciliados. Estos individuos serán maestros en la aplicación precisa del poder, capaces de usar cualquier arma a su disposición, desde el poderío militar de los marines espaciales, hasta las artes secretas de la manipulación política. Como tal, algunos son el punto de partida ideal para acabar siendo comerciantes independientes, pues un administrador que recibe el mando de una flota de comerciante independiente será antes que nada un político y después un líder, aunque el más exitoso combinará ambos roles o alternará entre los mismos con una habilidad magistral según lo requiera. Acumularán sus recursos y designarán el liderazgo de las diversas armas de su flota, aquellos en quienes no sólo confían, sino que también pueden destruir si de algún modo desafían al comerciante independiente. Mantendrán a sus subordinados en competencia perpetua entre sí, alentándolos a buscar su patrocino y aprobación a expensas de sus rivales. A diferencia de los otros comerciantes independientes con un trasfondo más marcial, estos hombres y mujeres rada vez se involucran en demostraciones abiertas de su destreza personal, prefiriendo ejercer su poder por medio de un cuchillo asesino en las sombras, en lugar de mediante burdas demostraciones de poderío militar. Es por eso que en apariencia, estos principitos maquiavélicos a menudo prefieren pasar relativamente desapercibidos. Pueden usar las vestimentas de sus posiciones anteriores, como las túnicas monacales de un escriba. Otros usan ropa más ornamentada, pero mantienen los colores oscuros y tenues, dándoles un aspecto inquietante y amenazante e insinuando la insensatez de contrariarlos. De hecho, tienden a usar armas llamativas, pero solo un necio supondría que un individuo así sería incapaz de defenderse. Estos rock traders llevan armas siempre pequeñas pero letales, como láseres digitales u hojas de energía ocultas, e invariablemente alguna forma de campo de fuerza personal que los protegerá de los ataques de un enemigo en la batalla, o de un subordinado traicionero en la corte. Habiendo visto los comerciales independientes con trasfondo anterior de armada imperial, astra militarum o incluso administratum, hay que hablar también de los que han sido simplemente comerciantes, pues la mayoría de las culturas de los mundos del imperio permanecen comparativamente aisladas y solo un puñado de la población de un planeta emprende un viaje a otro sistema estelar. Sin embargo, a pesar de este parroquialismo, la mayoría de los mundos imperiales dependen del comercio, del comercio con los de la vecindad estelar cercana para satisfacer muchas de sus necesidades. En el imperio de la humanidad, pocos y raros son los planetas que se valen por sí mismos ante todas las amenazas, tanto internas como externas. Entonces las armas y otros artículos de tecnología avanzada deben importarse de aquellos mundos con la experiencia y la capacidad para producirlos, mientras que esos centros industriales, pueden requerir tal vez recursos naturales raros que deben importarse. Y además, las clases dominantes aristocráticas de muchos mundos alelan también lo exótico y a menudo pagan sumas escandalosas por bienes importados de lugares distantes. La ropa, los productos alimenticios, las joyas y el arte son muy deseables para aquellos que desean exhibir su riqueza e influencia, ya sea real, imaginaria o fingida en alas de la moda. Toda una clase imperial ha crecido durante milenios existiendo únicamente para satisfacer estas demandas del comercio interplanetario. Los intereses comerciales del imperio toman muchas formas, desde cárteles hasta federaciones y pequeñas empresas, pasando por poderosas corporaciones que abarcan galaxias. La mayoría centra sus esfuerzos en un grupo relativamente pequeño de mundos o en un tramo de una lucrativa ruta comercial, ya que la naturaleza feudal y fragmentada del imperio, no facilita una economía estable a lo largo de toda la galaxia. Para muchos de estos comerciantes, el comercio y la guerra son lo mismo. Deben proteger sus intereses por todos los medios posibles. Para algunos, eso significa mantener pequeños ejércitos privados o patrocinar mercenarios para tal fin. Estas guerras comerciales, muy literales, pueden librarse contra competidores u otras partes que amenazan sus intereses, desde piratas hasta linígenas. No debería sorprender que los líderes mercantiles imperiales más consumados sean generales tan capaces como comerciantes, aplicando las mismas doctrinas a ambas actividades. Estas personas son de hecho los comerciantes independientes ideales. Tienen experiencia previa como mercaderes y suelen ser los más astutos y exitosos, tanto en casa, frente a un oponente en la mesa de negociaciones, como en el campo de batalla, aunque a veces los dos escenarios sean en esencia lo mismo. Los ejércitos y las flotas que emplean pueden provenir de sus propias propiedades sustanciales o pueden recurrir a una red compleja de obligaciones, recurriendo a mercenarios y socios comerciales de un amplio espectro de su comercio. Los comerciantes independientes mercantiles a menudo se visten a la manera de opulentos jefes de estado, engalanándose con finas joyas, la mayoría de las cuales son, de hecho, algún tipo de arma oculta, campo de fuerza o sensor. Se rodean de personas contratadas a su servicio desde antes de nacer, pasándose en conexiones familiares que se remontan a muchas generaciones. Sus naves, a menudo, adoptan la apariencia de palacios espaciales repletos de todo tipo de escandalosa ostentación. Sin embargo, sólo un insensato o un ignorante percibiría un comerciante independiente como un petimetro o un diletante. Muchos de ellos, de hecho, cultivan esos aires para transmitirlos, tratándolo como un arma más en un arsenal nada desdeñable cuando las cartas se voltean sobre la mesa. Y hablando de mesas, pues, hay que mencionar también los comerciantes independientes que tienen trasfondo de comandante imperial, o de gobernador planetario, mejor dicho. Si bien la mayoría de los comandantes imperiales ocupan un asiento de poder hereditario que sólo se renuncia y se transmite en caso de su propia muerte, hay quienes pasan incluso más allá de una posición tan elevada y toman las estrellas como comerciantes independientes. La causa más común de tal cambio de carrera es que el gobernador haya sido reemplazado de puesto de alguna manera, pero que siga siendo útil para la de Tustera. Tal vez un comandante imperial haya perdido su mundo por una invasión alienígena, pero haya conservado una parte de sus activos como sus propias fuerzas de defensa planetaria y sus flotas. Algunas de estas personas pueden ser designadas para el estado de comerciante independiente y se les puede dar la oportunidad de conquistar para sí mismos y para el imperio un nuevo planeta que gobernar. Estos comerciantes independientes pueden estar movidos principalmente por la necesidad de restablecer todo lo que pueden haber perdido. Suelen ser muy carismáticos y exigen la lealtad de sus súbditos desposeídos. Sus flotas son conglomerados masivos de cualquier nave que escapó de la destrucción de su planeta, acompañada de cualquier activo que el imperio pudiera asignarles. Los sujetos a menudo luchan con más fuerza que los seguidores de otro tipo de comerciantes independientes, ya que están motivados por su propia pérdida y también por la necesidad de reclamar para sí mismos algún tipo de recompensa por ella. Aquellos que no pueden luchar forman un grupo de colonos, cada uno con un papel asignado en la sociedad que sueña con establecer algún día. Tales comerciantes independientes varían enormemente en apariencia y personalidad, pero a menudo llegan a encarnar la cultura de su mundo natal perdido. Los modos locales de la moda se exageran mucho más allá de su forma original, y los dialectos y las costumbres se valoran mucho para que no se olviden para siempre. Pero aún nos queda al menos un trasfondo del cual podría surgir un comerciante independiente, y uno no nada menos deseable que los anteriores. Estamos hablando de la siempre presente y al acecho Inquisición. Aunque es raro, existen casos registrados de un inquisidor al que se le otorgó la autorización de comercio, y el cual asumió el rango de comerciante independiente. La razón más probable por la que esto podría ocurrir es como resultado de maniobras políticas dentro de la propia Inquisición, lo que quizás resultase en que se le ofreciera la orden judicial al individuo, superado por las maniobras de sus rivales, como una alternativa a un resultado mucho menos deseable para él. Al recibir la orden, el inquisidor comprenderá que no tiene otra alternativa que aceptar. Como la mayoría de las veces son los miembros de Lordo Xenos, los cazadores de alienígenas, los que se encuentran designados como comerciantes independientes, estos individuos ya estarán bien equipados para su nueva carrera. Y aunque ya no podrán recurrir a los recursos casi limitados de la Inquisición, los comerciantes independientes con este trasfondo seguirán ejerciendo considerables poderes e influencia. La principal diferencia entre sus roles antiguos y el nuevo es el contexto. En lugar de buscar la corrupción y la traición dentro de la población del imperio, buscarán tales amenazas entre las estrellas alienígenas, y sin duda cumplirán con su nuevo deber con tanto vigor como lo hicieron con su antiguo rol. No son solo los inquisidores totalmente designados los que pueden convertirse en comerciantes independientes, ya que sus muchos y variados sirvientes y acólitos también podrían terminar en esa posición. Esos sirvientes de menor rango se considerarían realmente afortunados de convertirse en comerciante independiente, ya que las alternativas a menudo son demasiado terribles para detenerse en ellas si se exige el verdadero precio de cualquier acto que les haya valido el ascenso. Y bien, hemos tratado distintos tipos de orígenes que podría tener un comerciante independiente, pero uno no se convierte realmente en uno hasta que consigue su orden de comercio, su autorización. Aunque los comerciantes independientes son capitanes de nave que viajan por la inmensidad del espacio, su autoridad para hacerlo no proviene de una carta mercantil, como suele otorgar el administratum a los capitanes cartistas de las flotas mercantes imperiales, sino más bien de una carta de nombramiento conocida como Orden de Comercio, que los ereva un nivel de autoridad imperial y un estatus equivalente al que tienen los señores de capítulo de los monedos espaciales, los inquisidores y los gobernadores planetarios. Algunas de estas órdenes de comercio más antiguas datan de los mismos comienzos del imperio, y algunas incluso fueron firmadas por el mismo emperador en persona. Otras fueron firmadas por los primarcas u otros líderes de la Gran Cruzada, y estas cartas son muy valiosas y dan a sus dueños un gran margen de maniobra. Además, todas son hechas a medida y única. La autoridad de un comercio antiindependiente no se puede apelar, ya que proviene directamente del emperador, y según la ley imperial y el dogma religioso imperial, nadie está facultado para invalidar a las personas que han recibido la mención directa del dios emperador. Ciertos poderosos señores de la etus terra ofrecen garantías u órdenes de comercio como soborno a sus rivales. El rival simplemente se aleja hacia una vida de aventuras y riqueza y ya no causa problemas a sus oponentes políticos en las diversas organizaciones imperiales. Es el caso que he mencionado antes, por ejemplo, cuando un inquisidor termina investido como comerciante independiente debido a ciertas maniobras de sus propios rivales. También existen las cartas mercantes, que son documentos similares a las órdenes de comercio y que el imperio ha emitido más recientemente a personas menos poderosas. Aunque sus portadores todavía se denominan comerciantes independientes, las cartas mercantes están bastante restringidas en algunos aspectos y controladas de manera más efectiva por las autoridades imperiales. Estas restricciones pueden ser de naturaleza geográfica, por ejemplo, un comerciante independiente que está restringido a operar en un único sector en particular, sin tener ningún tipo de autoridad o poder especial fuera del mismo. O pueden tener otras limitaciones del estilo. Las cartas mercantes más recientes tampoco son hereditarias. Los herederos esperanzados deben regresar y volver a solicitar a los altos señores de terra, a través del administratum, una nueva carta. Aunque una orden de comercio o una carta mercante otorga libertades extraordinarias dentro del imperio, también contienen invariablemente condiciones particulares. A veces se requerirá que un comerciante independiente realice visitas regulares a ciertos mundos imperales problemáticos. O se les enviará a realizar acciones militares en mundos que no requieren toda la fuerza de flotas de batallas sectoriales y del segmento de la armada imperial. Sin embargo, aún con mayor frecuencia, los comerciantes independientes deberán viajar fuera de los territorios establecidos del imperio en nombre del asentamiento o la exploración de nuevos mundos que aún no conocen las bendiciones del dios emperador. Pero entonces, ¿cómo es el otorgamiento de una orden de comercio? ¿Cómo funcionan estos instrumentos mediante los cuales se otorga a un comerciante independiente su elevada posición y el método legal mediante el cual ejerce sus considerables poderes? Pues las nuevas autorizaciones se otorgan a las más altas autoridades, generalmente por oficio de los mismos altos señores de terra y por extensión del emperador. La emisión de una orden es una ocasión de gran importancia, marcada por una pompa y una ceremonia extravagantes, ya que marca el establecimiento de la nueva línea noble con la que, si el destinatario tiene éxito, podría conquistar y gobernar regiones enteras del espacio en nombre del imperium, expandiendo así los dominios de la humanidad. Estas órdenes se emiten por muchas razones, algunas se otorgan un reconocimiento en gran servicio prestado al imperio, mientras que otras se crean con fines enteramente políticos, como ya he comentado. Eso sí, los certificados de comerciante independiente son hereditarios. Una vez emitido este, se transmitirá de una generación a la siguiente, al menos mientras existen herederos para recibirlo. Muchas líneas de comerciante independiente se extinguen y aún se crean más para reemplazarlas, lo que garantiza un suministro constante de individuos impulsados a expandir las posiciones del imperio. Por lo tanto, hay muchas razones para la concesión de una orden de comercio, pero yo voy a repasar quizá las cuatro más particulares. La primera es el servicio militar. Una de las circunstancias más comunes en las que se ofrece una orden de comercio es un reconocimiento del servicio militar al imperio. Esto se aplicaría muy bien en los dos primeros trasfondos que he comentado, que son el de la Armada Imperial y el del Astra Militarum. En una galaxia en guerra en miles de frentes diferentes, los señores generales y los altos almirantes lideran docenas de poderosas cruzadas imperiales para recuperar regiones enteras perdidas por la rebelión o la invasión alienígena. Estos poderosos líderes tienen bajo su mando a millones de guerreros y cientos de naves de guerra. Y en el transcurso de una cruzada que dura décadas solares, pueden reclamar docenas de planetas en nombre del emperador. Aquellos individuos que tengan éxito serán honrados en los niveles más altos, decorados con una multitud de medallas, tendrán desfiles de victoria, días importantes y celebraciones en su honor e incluso planetas enteros que podrían llevar su nombre. Sin embargo, estos hombres y mujeres raramente se jubilan habiendo completado el trabajo de su vida, y a menudo se sienten inquietos e incómodos en círculos no militares. Las energías ilimitadas y indomables de tales líderes deben aprovecharse mejor, y el nombramiento para el rango de comerciante independiente es para muchos de ellos una bienvenida salida que puede beneficiar al imperio. Pero bueno, también hay órdenes que se dan por conveniencia política. Así como a algunos sirvientes del imperio se les otorga en agradecimiento genuino y reconocimiento por sus servicios a la humanidad, a otros se les otorgará el rango porque la alternativa sería mucho peor. A lo largo de la historia, hombres y mujeres a los que se les otorgó el liderazgo de una flota cruzada han conquistado en nombre del imperio solo para establecerse como gobernantes de los nuevos reinos. A veces, estos líderes han mantenido al menos una apariencia de lealtad al imperio, y el adeptus terra acepta el nuevo régimen siempre que se paguen los diezmos y se cumplan otras obligaciones. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, estos gobernantes se han acostumbrado tanto al poder absoluto que desean aferrarse a él para siempre, rechazando a sus amos imperiales y estableciéndose como totales gobernantes de las regiones que tanto han luchado para conquistar. El único recurso en tal situación es otra cruzada imperial para desalojar al pretendiente. Mucho mejor, entonces, evitar la situación por completo manteniendo al conquistador distraído con aún más regiones por conquistar, dejando que los administradores de la etus terra completen la pacificación a su paso. Se han otorgado muchas autorizaciones comerciales para que un lord militante pueda simplemente conquistar una región tras otra hasta que haya agotado sus fuerzas y ya no sea una amenaza política, real o potencial para el imperio en general. Por supuesto, una tercera razón sería la autopromoción. Para ascender a una posición de influencia y poder dentro de las estructuras laberínticas de la burocracia del imperio, un individuo debe, por la fuerza de su propia personalidad, ser excepcionalmente motivado. Ya sabéis que en el milenio 41, un humano es uno entre millones, y solo para ser notado entre los miles de millones del imperio, uno debe estar dispuesto a promocionarse con una eficiencia despiadada. Los tipos de personas que alcanzan posiciones tan elevadas pueden ser nobles y abnegados, pero es igual de probable que sean innobles y egoístas. Para aquellos de rango, existe una multitud de formas de alcanzar todas las ambiciones personales y imaginables, y para algunos, la orden de comercio es ese objetivo final. El motivo por el que un funcionario de alto rango desea la autorización de comercio dependería de su propia personalidad particular, a veces defectuosa, y la forma en que lo obtenga también dependerá de sus circunstancias o de las situaciones que pueda diseñar. Lo más probable es que implique sobornos prodigiosos al más alto de los niveles, o reclamar deudas pendientes y favores de todas las fuentes posibles. Ya sabéis, podéis ahorraros pedir un favor a un viejo compañero si sabéis que cabe la posibilidad de que éste ascienda en un futuro en rango más alto y sea entonces el momento de pedirle ese favor de vuelta. Una vez que se le otorgue la autorización a esta persona, ésta estará dispuesta a utilizarla para alcanzar todas sus ambiciones. Algunos desearán forjar pequeños imperios estelares más allá del alcance del imperio, mientras que otros querrán establecer los cimientos de un poderoso linaje noble. Incluso si ellos mismos no estarán presentes para ver cómo prosperan las generaciones futuras. A menudo se ha observado que muchos comerciantes independientes son vanidosos y egoístas, y que muchos más son simplemente venales y megalómanos. Quiero mencionar otra posible razón, la última de las que voy a nombrar, que sería el exilio virtual. Ya la he ensinado antes, pero algunos individuos, por las buenas y por las malas, a veces alcanzan un alto rango al servicio del imperio, haciendo politiquería o simplemente asesinando hasta llegar a lo más alto. A lo largo de su vida, extendida mucho más allá del lapso natural de los años humanos mediante raros y costosos procedimientos de rejuvenecimiento, estas personas habrán entrado en conflicto con todo tipo de oponentes políticos, ganándose la amarga enemistad de los pocos que puedan contar como compañeros. Puede suceder que uno de estos individuos se encuentre al borde mismo de la culminación de las maniobras políticas de toda una vida, y un nombramiento para gobernador de sector o incluso altos sueños de terra, sea el único peldaño que le quede por subir en su retorcida escalera. En esos momentos, puede ser que los muchos rivales políticos de un individuo se movilicen contra él, recurriendo a cada pizca de su propia influencia para librarse de su enemigo de una vez por todas. Sin embargo, al ser demasiado poderosos para expulsarlos, algunos en esta posición encuentran que se les impone una orden de comercio como una forma conveniente de deshacerse de ellos de una vez por todas. Tal honor no puede ser rechazado, y el comerciante independiente recién nombrado no tiene más remedio que aceptar su destino, objetando cortésmente mientras se pronuncian discursos en honor a todas las grandes hazañas que realizarán en este su máximo servicio al imperio. Para estos comerciantes independientes, la orden de comercio es una amarga recompensa, ya que señala la victoria de sus oponentes políticos. A pesar de la naturaleza no deseada de la orden, estos comerciantes a menudo logran un gran éxito, atravesando las estrellas, conquistando docenas de planetas y amasando una fortuna personal muy superior a la que pudieran haber obtenido de otra manera. Algunas de estas personas regresan al sol décadas después para vengarse de sus antiguos oponentes, tal vez esperando hasta que los conspiradores claves hayan retirado algún paraíso privado de Mundos Jardín, antes de enviar a un asesino o incluso a un ejército privado para resolver el asunto de una vez por todas saldando esa deuda. Como veis, la orden de comercio no siempre se obtiene de los métodos más honorables, a veces sí es un reconocimiento, otras veces es una autopromoción o incluso a veces es un castigo para quitarse de en medio por parte de antiguos oponentes. Las condiciones de una orden de comercio es que, por supuesto, los poderes y la parafernalia de una orden no vienen sin un coste a cambio. Una flota de comerciantes independientes puede ser una fuerza militar importante y la orden a menudo vendrá con una serie de condiciones adjuntas. De hecho, será una señal segura de que un individuo está sirviendo virtualmente exiliado si no se pusiera en estas condiciones, y las autoridades claramente esperarán a que el destinatario vaya y se haga matar en algún lugar más allá de su incumbencia. Las condiciones adjuntas a una orden judicial pueden tomar muchas formas, pero invariablemente involucran alguna parte de servicio o intervención militar. Los tipos más comunes son los que voy a comentar a continuación y me parece, de hecho, la parte más divertida del relato. La típica misión sería la de lucir los colores. Una condición común bajo la cual se otorga una autorización es que un comerciante independiente y su flota visiten, entre comillas, un mundo en particular. Es posible que el mundo haya estado aislado durante algún tiempo o por cualquier motivo simplemente no se haya visitado por ninguna autoridad del imperio en una generación. Tal vez los diezmos han sido breves o lentos para pagar y la burocracia del imperio finalmente ha decidido investigar el asunto. Si ese mundo es distante y otras preocupaciones más apremiantes han desviado la atención, entonces puede que no sea práctico encargar una misión de administratum o un escuadrón del armado imperial para insistir en el asunto. En cambio, es muy posible que se requiera que un comerciante independiente recién nombrado haga una breve escala en el problemático mundo si le viene de paso. Con toda probabilidad, el contacto con el planeta en cuestión habrá sido esporádico o inexistente, o comunicaciones preocupantes y fragmentarias podrían ser todo lo que se haya registrado desde el mismo. El comerciante independiente tendrá la tarea de realizar el equivalente a una visita de estado, completa con toda la pompa real y las circunstancias de un noble imperial visitante. Se harán alarde de los uniformes de gala y de las insignias de los cargos, se desplegarán séquitos y guardias de honor y se reunirán bandas y sonderán banderas. Todo esto es para exhibirse, por supuesto, y tener la intención de recordar a los líderes mundiales de una manera muy real que el imperio todavía existe y que no se ha olvidado de ellos ni de los diezmos que deben. Se espera que el comerciante independiente asista a banquetes estatales y charlas de alto nivel, actuando en esencia como diplomático, incluso tal vez como embajador del imperio. El comandante imperial de la mayoría de los planetas atrasados estará lo suficientemente intimidado por tal exhibición, particularmente con una flota pequeña de naves de guerra en órbita geosincrónica sobre su asiento de poder. El comerciante independiente será recibido, tratado y alimentado como realeza, y se le dará toda la seguridad de que cualquier déficit en el diezmo sea claramente un inconveniente menor y completamente inocente, y se le pedirá que transmita a las garantías personales del gobernador de que todo se arreglará lo antes posible. Sin embargo, algunos gobernadores planetarios imperiales no dan la bienvenida a la visita del comerciante independiente, ya sea mostrando una resistencia abierta o mostrando una renuencia obvia a cumplir. En tales casos, el comerciante independiente debe lanzar un ataque punitivo para, otra vez entre comillas, alentar la cooperación del mundo recalcitrante. Pero a veces, conducir los colores no vale, a veces hace falta un golpe punitivo. En los casos en que una misión de ondear la bandera no tenga éxito, o en los que un mundo haya rechazado abiertamente el gobierno del imperio, el comerciante independiente no tendrá más opción que usar la fuerza. Pocos comerciantes independientes recién nombrados quieren despilfarar sus recursos en la primera guerra forestal que encuentran, por lo que a menudo se utiliza una demostración de fuerza contundente para demostrar la inutilidad de una mayor resistencia. Un ataque de lanzas de energía desde la órbita a menudo demuestra que el comerciante independiente va en serio, especialmente si está dirigido a objetivos de infraestructura clave, lo que debilita la capacidad del gobernador imperial para gobernar su propio planeta. Alternativamente, un ataque contra un lugar particularmente valorado por el comandante imperial podría cambiar su postura. La destrucción de un lujoso palacio de invierno, o un pabellón de caza rural, por ejemplo. En el improbable caso de que esta demostración de fuerza inicial no resulte suficiente, entonces puede ser necesaria una campaña más prolongada. Pero ningún comerciante independiente desea haberse envuelto en una guerra así, aunque a veces simplemente no se puede evitar. Si el magnato del comerciante se extiende a destronar al gobernador planetario en cuestión, entonces muchos procederán a ese curso tan pronto como sea posible. Esto generalmente termina el asunto en poco tiempo, ya que se selecciona un reemplazo más obediente de acuerdo con el sistema político que los puso en el poder en primer lugar. En otras ocasiones, no es un mundo planetario imperial al que es designado un comerciante independiente. El establecimiento de nuevos mundos en nombre del dios emperador de la humanidad puede ser una condición puesta en una orden de comercio. Las flotas exploradoras de la planetos mecánicos están siempre investigando las maravillas de la galaxia, registrando y catalogando todo sin descanso, incluso los fenómenos celestes y los cuerpos estelares. Se enviará un informe de un mundo habitable al administratum, junto con cualquier información que se pueda recopilar sobre él mediante una investigación preliminar realizada por un equipo de exploradores. Si el mundo demuestra no ser de gran interés para los ternos sacerdotes, tal vez porque no alberga recursos o formas de vida de uso inmediato para ellos, entonces sus detalles se transmitirán y archivarán para que las generaciones futuras los sigan como quieran. Siendo como es la burocracia del imperio, el informe puede avanzar a través de los molinos de datos del administratum durante muchos años de estándar, incluso siglos, hasta que finalmente cruce el escritorio de un empleado encargado de enviar misiones de asentamiento a esos mundos para reclamarlos en el nombre de la humanidad. En el lazo de tiempo entre el registro de una exploración y el envío de una misión de asentamiento, cualquier destino podría haber caído sobre el planeta, el flujo y reflujo de la guerra galáctica podría haber reducido su superficie a polvo radiactivo, o los extraterrestres podrían haberla reclamado para sus propios fines. No es raro que un comerciante independiente llegara a órbita de un mundo así solo para encontrar lo completamente inevitable o, de hecho, categorizado incorrectamente en primer lugar. Entonces tendrán una nave colonial y algunos miles de colonos para deshacerse, y no es raro que un individuo particularmente insensible insista en que los colonos lleven a cabo su misión a pesar de todo, desembarcando las unidades coloniales prefabricadas donde puedan o incluso donde no. Muy pocas colonias establecidas en tales circunstancias duran más de un año estándar, mientras que una minoría muy pequeña puede sobrevivir de alguna manera contra viento y marea, solo en la oscuridad más allá de los límites del dominio imperial. En otras ocasiones, hay misiones de recuperación. Cada año un número de no registrado de mundos del imperio sufre una rebelión, una invasión xeno o un desastre natural. Una condición común para la concesión de una orden es que dichos mundos sean devueltos al redil mediante la aplicación de un poder militar abierto. Tales misiones nunca son lo que podría describirse como diplomáticas, a menos que una transmisión que exija la rendición inmediata puede contarse como un comunicado de embajador. La inteligencia sobre tales mundos perdidos podría estar incompleta o comprometida, según cuentas obsoletas o encubiertas deliberadamente. El comerciante independiente operará al nivel de dolor militante que lidera una cruzada imperial, y para tales misiones se podría escribir fuerzas militares adicionales a su mando. En algunos casos, incluso los marines espaciales de la de tus astartes pueden acompañar a la flota, generalmente solo por un corto periodo de tiempo, pero ocasionalmente por periodos prolongados. Es posible que actúen como figura decorativa, pero el comerciante independiente no estará al mando directo de tales unidades y se formará un cuerpo administrativo, a menudo denominado Consejo de Cruzados. La estrategia y los asuntos políticos se debatirán hasta que se acuerde el mejor uso de los activos de la flota, apelando a todas las filiales diplomáticas del comerciante independiente. Cada uno de los asientos en dicho consejo está ocupado por un individuo de considerable poder, y ningún almirante de la armada imperial, general del hasta militarum o señor del capítulo de los marines espaciales estará de acuerdo con un curso de acción que desperdiciara sus propios recursos y su propio tiempo. El grado de participación del comerciante en el transcurso de tal cruzada dependerá en gran medida de sus propios antecedentes. Un individuo de disposición militante puede supervisar de cerca el despliegue de las fuerzas militares de la flota, mientras que uno particularmente beligerante puede participar en la lucha. Los de naturaleza más burocrática son más propensos a delegar tales asuntos a sus asesores militares. Estarán aquellos comerciantes independientes para quienes toda la cruzada representará un gran inconveniente, y estos lidiarán con la situación de una manera única, buscando liberarse a sí mismos y a sus naves de la misión de la cruzada para que puedan continuar su camino, para sus propios fines. Pero queda un último tipo de misión, que es el más importante, y es la exploración. Misión esencial de todos los comerciantes independientes, pero ocasionalmente se les encargará explorar una región particular de la galaxia a instancias de las autoridades del imperio. Hay muchas razones por las que podría ocurrir una situación así, y muchos comerciantes independientes estarán particularmente resentidos, ya que se puede especificar que ellos mismos no recibirán los derechos de explotación que normalmente disfrutan sobre las regiones que explotan. Este deber oneroso podría ser el resultado de que el imperio esté en posición de un conocimiento fragmentario de una región inexplorada que, aunque incompleto, sugiere la presencia de algún recurso natural o activo deseable que podría ser de valor estratégico para todo un segmento. Un registro de archivo perdido hace mucho tiempo podría sugerir que una región está apolada por mundos humanos aislados o una cultura indígena que viaja por el espacio. Tal vez algo mucho más siniestro acechan los espacios negros del mapa, mundos tumba alienígenas anteriores a la evolución de la humanidad, fenómenos estelares y esotéricos que desafían la comprensión de los tinosacerdotes más eruditos, o incluso superarmas del tamaño de planetas colocadas como centeneras silenciosos de civilizaciones extintas hace mucho tiempo. Todas estas cosas pueden desencadenar una misión de comerciante independiente para investigar asuntos, a menudo acompañados por miembros seniors de la Letos Mechanicus o miembros de los dos senos de la Inquisición. Por supuesto, la orden aparte de misiones también tiene un acuerdo de términos que se tenía que cumplir. A primera vista puede parecer que algunos comerciantes independientes recién nombrados podrían verse tentados a simplemente navegar hacia lo desconocido sin asumir ninguna de sus obligaciones con el imperio. De hecho, muchos son tentados y más aún tratan de escapar. Estos individuos pronto descubren que el imperio no es tan estúpido como para permitir que un comerciante independiente escape sin antes poner en marcha al menos un plan de contingencia. El método más común para garantizar que un comerciante independiente cumpla con las condiciones de su orden de comercio es asegurarse de que haya representantes muy poderosos del imperio disponibles para recordarle sus obligaciones. Esto podría ser un prefecto del administratum, pero también podría ser un agente de una división más oscura, tal vez incluso de la Inquisición. En ocasiones, el comerciante independiente puede encontrar su flotilla acompañada por una o más naves de marines espaciales, y en ocasiones éstas servirán tanto como un recordatorio de las condiciones de su autorización como para hacerle valer el poder del imperio sobre sus enemigos si llega la ocasión. A veces, el cumplimiento del comerciante independiente puede garantizarse por medios más sutiles, como la promesa de más poderes o la concesión de activos adicionales en varias etapas de un viaje. Si un comerciante independiente tiene que hacer una serie de desvíos y cumplir una serie de tareas incluso antes de llegar a los límites, entonces puede depender del imperio para reponer sus fuerzas antes de abandonar el espacio imperial. Por supuesto, también pueden emplearse contingencias más insidiosas. Los miembros de la tripulación de una nave podrían ser agentes del imperio, y no es desconocido que incluso asesinos del Templo del Oficio sean emplazados a bordo del buque insignia del comerciante independiente como seguro contra el incumplimiento o su traición. Ahora olvidémonos un rato sobre las consecuencias de no cumplir. Imaginémonos que un comerciante independiente crea su linaje, establece su pequeño imperio particular, eleva bien con las misiones y cumple con las garantías del imperio, pues está en la situación de crear un noble linaje. Hay dos clasificaciones amplias de comerciante independiente. Aquellos a los que se les otorgó personalmente la autorización de comercio, y aquellos que la heredaron durante pasado. La concisión de una orden de comercio tiene el potencial de establecer una línea noble enormemente poderosa, que si tiene éxito, puede crecer a lo largo de las generaciones para volverse igual a los más antiguos clanes de navegantes y casas de mercaderes. Muchos de los descendientes de estas casas tienen el título de comerciante independiente y ejercerán la autoridad de la orden con garantías, aunque en general estos poderes residen predominantemente en el jefe titular de la línea. Tales individuos deben soportar el peso de la tradición y de la expectativa, y son en general tan motivados y capaces como el antepasado que primero otorgó la autorización. Sobre sus hombros recae el deber de mantener la orden de comercio y la existencia continua de su línea familiar, impulsándolos a continuar la misión del comerciante independiente, explorando las regiones oscuras más allá de los límites y regresando con riquezas y gloria inimaginables. Algunas casas de comerciantes independientes se dividen por conflictos internos, los diversos vástagos compitiendo entre sí por el poder y el favor de la cabeza del linaje. En las casas donde el jefe ejerce el control total, los diversos miembros con posibilidad de heredar el liderazgo pueden pelear y maniobrar entre sí, algunos incluso recorriendo la intimidación o el asesinato para asegurarse de que sean ellos y no un hermano mayor quienes hereden la autorización tras el traspaso de la cabeza. Aunque algunas casas de comerciantes independientes pueden verse divididas por la guerra civil interna, la mayoría mantendrá invariablemente una apariencia externa de decoro respetable, para que sus competidores no sientan debilidad ni actúen contra ellos. De hecho, se necesita un jefe de casa poderoso para mantener el orden entre los descendientes que compiten, y al mismo tiempo, promover los intereses de su casa y contener cualquier daño colateral. Incluso frente a una rebelión abierta contra el imperio, muchos jefes de casas comerciantes independientes apoyarán su descendencia. Para que los hijos e hijas de los linajes de comerciantes independientes más antiguos no sean víctimas de una vida de lujo ocioso y diviliten así el linaje, sus sires ordenan a muchos de estos vástagos que cumplan su tiempo, emprendiendo una carrera en una de las grandes instituciones del imperio hasta el momento en que sean juzgadas dignas de regresar o el deber las llame al regreso. Muchos servirán en la armada imperial, una carrera que les brindará muchas de las habilidades que algún día necesitarán para comandar una flota comerciante independiente. Otros pasarán tiempo en el estado mayor general del Asta Militarum, u otros en divisiones como el Administratum. Tales individuos a menudo son vilipendiados por sus pares dentro de la jerarquía imperial, quienes los ven simplemente como flotando en el agua hasta que su privilegiado derecho de nacimiento los recuerda, aunque muchos realmente aprenden habilidades vitales que algún día les serán útiles a ellos y a su casa. Algunos comerciantes independientes se vuelven tan poderosos que sus intereses entran en conflicto con los del imperio. Teniendo en cuenta la enorme libertad otorgada por la orden de comercio, se necesita mucho para que las acciones de un comerciante independiente se consideren más allá del alcance legal de sus poderes. Existe por lo tanto la revocación y caducidad de una licencia o de un acuerdo de comercio. Las autoridades a menudo pasan por alto incluso las acciones más cuestionables de muchos comerciantes independientes, incluso si la noticia llega a terra, siempre que sirvan a los mejores intereses del imperio. Sin embargo, hay circunstancias que en el pasado llevaron a la revocación de la orden de comercio y la confiscación de los grandes poderes asociados con la misma. La revocación significa la muerte efectiva de una línea comerciante independiente, sus poderes y privilegios perdidos para siempre. Algunas casas han continuado en un estado muy disminuido, reconstruyendo lentamente las fortunas a las que se han aferrado. Por contra, a lo largo de los siglos, algunas casas notables de comerciantes independientes han acumulado tales poderes que se han convertido en pequeños imperios estelares, controlando regiones enteras más allá de los límites del imperio. Esto en sí mismo no es contrario a los términos de la concisión de la autorización de comercio, siempre que la lealtad se pague en forma de diezmos debidos al imperio. Tal es la naturaleza humana, sin embargo, que la arrogancia y la codicia se han apoderado de algunos, y estos han decidido tomar el poder total de los reinos que han conquistado. Aunque puede pasar algún tiempo antes de que los informes de las acciones de tales invididos lleguen a terra, y más tiempo aún, antes de que se actúe sobre ellos, tales traidores invariablemente sufrirán la ira del imperio. Con una flota de la cruzada imperial, a veces incluso irónicamente una dirigida por un comerciante independiente recién nombrado, siendo enviado para aplastarlos. Siendo libres para tratar con culturas alienígenas, muchos comerciantes independientes tratan o salían con los xianos en el curso de sus misiones. No es raro que algunos individuos se vean envueltos en guerras locales, y en ocasiones éstas han sido contra el imperio. Tal vez el comerciante independiente estaba actuando para proteger sus propios intereses comerciales, moviéndose contra un competidor con fuerza letal. Si los intereses son alienígenas, y los competidores son humanos, entonces el comerciante independiente bien puede encontrarse en el lado equivocado en una guerra que pronto escalará más allá de una disputa comercial. Además, muchos comerciantes independientes en realidad disfrutan del vicioso corte y empuje del comercio competitivo, sumergiéndose en la política del comercio interestelar. Si bien la mayoría tiene un gran desempeño en tales juegos, incluso un comerciante independiente puede verse envuelto en un mal negocio o verse doblemente engañado y superado por un competidor. Antes de que se dé cuenta, el comerciante independiente se verá obligado a actuar en contra de los intereses del imperio y se convertirá en el objetivo de la venganza y retribución del emperador. Pues sin darse cuenta, se habrá asociado con el xenos terribilus. Y aunque las prohibiciones que prohíben el contacto de la mayoría de humanos con extraterrestres no se aplican a comerciantes independientes, hay xenos declarados tan peligrosos, viles o indeseables, que ni siquiera un comerciante tiene permitido el contacto con ellos. Sistemas estelares completos se declaran pérdita, sus límites exteriores marcados por bollas centinela que transmiten advertencias a las naves para que retrocedan, con la autoridad del alto mando del segmentum o incluso de la Inquisición. Pocos saben que horrores acechan en los mundos más allá de los centinelas o que desestables formas de vida alienígenas los llaman hogar. Muchos comerciantes independientes han permitido que su curiosidad los supere y los pocos que han sobrevido al contacto con los xenos proscritos se han enfrentado más tarde a la ira de la Inquisición y la confiscación de su orden de comercio. Vale la pena recordar que una flotilla de comerciante independiente es una fuerza militar considerable por derecho propio, sin duda con suficiente potencia de fuego para arrasar hasta las cenizas muchos de los mundos del imperio. Si bien una sola nave que regresa al imperio rara vez causará preocupación, una flota completa a menudo lo hará. Uniendo a esto el hecho de que muchas de las instituciones del imperio tienen buenas razones para desconfiar de los comerciantes independientes, surge un posible punto álgido. Para la armada imperial, una gran flota que aparece en las fronteras de un sector sin previo aviso, será suficiente para movilizar a una gran fuerza para determinar sus intenciones y asegurarse de que no inicie acciones hostiles. Los anales del imperio contienen muchos incidentes desafortunados en los que una flota de comerciantes independientes, que era esa victoriosa de una expedición de décadas, ha regresado sin ser anunciada al imperio solo para verse envuelta con un grupo de batalla de la armada imperial. Dichos incidentes pueden ser motivo para perder la orden, si el comerciante independiente sobrevive al encuentro inesperado con la armada. Resumiendo lo visto, las recompensas que puede tener una orden de comercio de comerciante independiente son excepcionales, y a menudo van mucho más allá de las que se puede obtener por cualquier otro medio legítimo dentro del espacio imperial. La mayor recompensa es la fortuna, obtenida por el comercio o la conquista. A menudo los dos son uno y lo mismo para un comerciante independiente. Aparte de la ganancia financiera, muchos buscan la fama y la gloria que puede traer el éxito. Pocas personas en el año 1941 pueden esperar que su nombre sea mencionado más allá de los límites de su mundo natal o del lapso breve de su propia vida. Pero para muchos, la recompensa más valiosa es la oportunidad de establecer un linaje, con ellos mismos como primogenitores, de una casa noble imperial que perdurará a lo largo de los siglos. El tiempo dirá el futuro y la lealtad de ese nuevo linaje, y lo que finalmente puede aportar al siempre necesitado imperio de la humanidad. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, este relato número 84 acerca de los Rogue Traders, los comerciantes independientes, que espero que habéis disfrutado mucho. Sé que llevaba mucho tiempo apartado del micrófono, en realidad este programa se empezó a grabar en marzo de este año, imaginaros. Aunque el guión estaba prácticamente listo ya entonces, pues me ha llevado unos meses a encontrar el tiempo para poder retomarlo, grabarlo y cerrarlo. Ya sabéis que esto es La Biblioteca de Tisca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, que podéis escuchar en el Spreaker Radio, iTunes, Evox, Spotify, Google Podcast, Cashbow, Deezer, Podcast, Adit, Purchaser y La Audioteca. Y para cualquier idea, crítica y sugerencia, tenéis mis redes sociales. Como siempre, hay que dar las gracias a Wikihammer por toda la información que me ha servido para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, pues tenéis http2.2.es.warhammer40k.wikia.com Además de que contáis también con la aplicación gratuita para móvil y tableta. Gracias a los artistas que dan bandas en los mis programas, todos ellos publicando su trabajo en llamendo.com de forma libre. Hoy especialmente la colección espacial de Gregualurm con algunos temas de Alexei Jugnovich y algunos temas más épicos, ¿no? Para las bambalinas que hay detrás de los Road Traders, de la mano del siempre habitual Carlos Estella, quien además me brinda esta maravillosa intro que llevo luciendo ya hace muchos años. Y paso a leer algunos de los comentarios de mis canales, que no ha quedado otra, pues que hacer una recopilación un poco random de algunos de ellos, ya que tengo una horquilla muy grande de comentarios que recopilar, ¿no? En primer lugar, pasando a Spreaker. Tranco Daniel Ramos pregunta, ¿harás más adelante programas dedicados a personajes en particular? Si es así, avísame si hay votación y por cuál red social se hacen las votaciones. Pues por ahora he hecho pocas votaciones, más que nada las de elegir las legiones de marines Astartes, ¿no? Que van llegando a los programas cada década de los mismos. Es decir, estas votaciones donde salió que los próximos en llegar tienen que ser los guerreros de hierro y los salamandras, ¿no? Y son las votaciones que voy haciendo. Personajes en particular, sí, algunos se merecerían un programa propio. Así de pronto, pues, Ariman, incluso personajes más legendarios como Gaskul Traka y demás, se podría hacer una década de programas que quizá esta ya que es temática de viajes espaciales, pues la siguiente podría ser dedicada perfectamente a personajes relevantes, ¿no? Que se merecen su espacio, porque ya sabéis que en 1941 cuesta mucho destacar, ¿no? También nos dice Franco Daniel Ramos, le haces por otro hermoso programa, Leudecario, haces un excelente trabajo. ¿Qué opinas sobre las series de Warhammer 40K como la de Angel of Death y Hammer and Walter? Bien, pues me voy a mojar un poquito, porque llego tarde, ¿no? A todo esto, pero la verdad es que yo me suscribí el primer día a Warhammer TV, principalmente por dos motivos, me gustaba la miniatura y tal, ¿no? Yo me cogí la del asesino, y de hecho, es que realmente lo que acabas pagando versus tal, tampoco es tan descabellado. Es decir, en mi caso, yo pagué un mes, un año de golpe, que eran 50 y pico euros, creo. Y claro, la miniatura, a ver, no será una miniatura espectacular, pero entre eso, me han ido dando vales de descuento de estos de 6 y 12 euros. Tienes acceso a toda la vault, que a mí me flipa bastante, porque ha hecho que pueda deshacerme de muchas whitewars que tenía en físico, ocupando un montón de espacio, pues ahora lo tengo allí y además me paso horas mirando las visions of airs y que me encantan, ¿no? Pero claro, yo soy un caso atípico, que soy el caso que está explotando a saco casi todas las ventajas que te da, ¿no? Si solo la coges por la serie, yo creo que es poco contenido, pero sí que es verdad que tampoco estás pagando tanto. Es que cuando hablas de Games Workshop, que ya por la White Dwarf, que en el fondo no es más que un catálogo propio, creo que ahora está en 9 euros, joder, no sé. Entrando ya en lo que son las series en sí, me gustó mucho Angels of Death, aún no he visto Origins, que es la precuela esta que han sacado, y Hammer and Volter la he disfrutado bastante. Sí que hay capítulos que me han parecido un poco más flojos, pero en general te da como unas pinceladas sobre distintas aristas de Warhammer, tanto Age of Sigmar como 40.000, y algunos capítulos me parecen espectaculares. Yo el capítulo que cerraron de la Guardia de la Muerte me parece brutal. El capítulo también del enfrentamiento de los Stronkas con los Orcos me parece divertidísimo. No sé, es una serie pues entretenida. Pero claro, son capítulos cortos, lo ves rápido, es decir... Obviamente no se puede comparar con lo que se está comparando, que es con Netflix y con otras plataformas, que por supuesto tiene un catálogo que para empezar mucho no es propio, y que también el precio es más caro y tiene mucho más que ofrecer. Pero la verdad, a mí me gusta, como centro, digamos, multimedia, donde uno pueda ver los tutoriales, los Battle Reports, el tema de cómo jugar, luego tienes estas miniseries que van sacando poquito a poquito, los Lore Masters, que a los que nos gusta el trasfondo, pues los tienes también. Pero claro, si te falta una de estas patas, se te queda muy corto. O sea, Warhammer TV tienes que ser, pues eso, un tipo como yo, pues que aproveche todas las arestas o quizás sí que te puede parecer que no merece la pena. Aunque insisto, el precio tampoco es tan elevado, la verdad. Jair Salina Guerrero dice, bibliotecaria, no sabes cuánto esperaba que hicieras capítulo, apenas voy por el de los Dead Now, me gusta mucho escucharte en el trabajo y estaba preocupado de algún día quedarme sin capítulos y aquí estás, hablando de mi elegión favorita de los Ultramarines, bendito seas. Esto hace referencia al programa anterior que hice sobre el reino de Ultramar, ¿no? Programa que disfruté bastante, porque puede tocar distintas épocas, que muchas veces me centro solo en el presente y otras no me queda otra que centrarme en el pasado, no en la herejía. Y bueno, hasta aquí los comentarios de Spreaker. Pasando a Facebook, David Ballester me preguntaba, hola, acabo de descubrir tus podcasts y a pesar de que tengo algunos libros del mundo Warhammer 40k, nunca he sabido por cuál empezar. ¿Me podrías decir cuáles me recomiendas? Gracias. Bien, se ha escrito mucho sobre esto, hay artículos, hay foros, hay de todo, pero yo suelo hacer, la recomendación que hago siempre es, si te gusta la vertiente, digamos, más del imperio, yo creo que es interesante empezar. Por ejemplo, por la trilogía de Ultramarines de Graham McNeil, que quizá no es un argumento de la hostia, pero sí que toca un poco todos los palos de los cuales se compone el imperio, son muy periculeros y los puedes leer tranquilísimamente sin saber nada de Warhammer, irte quedando con los conceptos. Lo digo porque empezar a leer, por ejemplo, la herejía de Horus, sí que requieres un trasfondo previo o te vas a perder mucho al principio, ¿vale? Y luego también, si quieres tirar de otra parte, pues tendrías, por ejemplo, la de Chafas Kane, si quieres leer temas, parte que hable de tema Inquisición. Para temas siempre están los clásicos, por ejemplo, los Fantasmas de Tanith, ¿no? Que muchos lo consideran pues un diario bélico, escrito por el gran Dan Amnit, que es probablemente de los mejores, si no el mejor escritor del cual dispone la Black Library. Puedes empezar por cualquiera de estas obras. Pero también es verdad que ahora, sobre todo si estás en España, basta con que mires que está haciendo Ediciones Minotauro porque están sacando un poco de todo. Incluso están saliendo las nuevas de, digamos, de Dark Imperium y demás, las están editando también. Así que tú mismo, yo creo que hoy en día estas obras son muy accesibles y no requieren un conocimiento muy grande. Y si no, para cualquier duda siempre tienes nuestra biblioteca, claro. Ahora salto de continente porque Adrián Salas dice Hola Helios, ¿cómo estás? Grande tus vídeos. Conocí el tema de Warhammer 40k gracias a Dark Crusade. Pensé que eso no era un juego más, pero no había mucho más. Y quise saber más, ahí fue cuando busqué y encontré tu canal. Genial tus vídeos, los devolvé todos, excepto los Elfos del Espacio. Esa raza no me cae bien. En mi opinión ellos deberían ser odiados por creer, por creer un dios del caos y por ser creídos. No quiero saber nada de ellos, a menos que sea necesario. Y mi personaje favorito fue Lucas Alexander. Lástima que lo matan. Me fui con el Imperio Tao, ahora soy un Guevesa. Saludos desde Venezuela. Pues un saludo para ti y para tu Imperio Tao que tengas por ahí. Leonardo Orlando dice Hola Helios, soy de Argentina y hace un mes que oigo tu podcast. Me encanta. Estoy terminando los Eldar Oscuros, pero hay algo que me inquieta y es la oscuridad que se cierne sobre la galaxia. Con se regocija en su trono sabiendo que la sangre correrá y las montañas de Cáneros serán incesantes. Dice también, soy escritor. Ahora en serio, veo que desde el Bruno Subiste nadie me preocupa, no me quiero quedar sin podcast. Bueno, poco a poco se hace lo que se puede. Como digo siempre, esta es una biblioteca. Es decir, yo estoy creando un archivo que poco a poco voy alimentando y eso sigue allí. Es decir, yo de hecho pago cada año una cantidad para que este contenido siga allí libre, sin anuncios, para descargar, para disfrutar, para escuchar, reescuchar lo que se quiere, para comentar. No os lo toméis como una serie o como una especie de temporadas, porque no va en ese sentido. Es decir, yo estoy creando un archivo que se va recopilando más información, se va añadiendo. Y sí que es verdad que los dos, tres primeros años el ritmo fue muy grande y ahora tengo un ritmo mucho más lento. Obviamente mi vida también va por otros derroteros, pero os animo a, por favor, no penséis en esto como una serie o como un trabajo o como que yo me estoy a lo mejor ganando la vida o que no me interesa el proyecto en absoluto. Esto es un hobby y mi hobby es mantener esa biblioteca, no solo añadirle contenido. Así que lo tenéis siempre aquí, pero que no os entre ansiedad. Es decir, yo nunca he hecho ningún anuncio de que vaya a abandonar este proyecto, de que se vaya a cerrar, de que pase nada. Simplemente por mis más y mis menos, pues tengo el ritmo que tengo de publicación y voy haciendo. Termino con Facebook con José Manuel Pérez Hernández que dice Buenas tardes, hace una semana y algo, iVox me recomiendo tu podcast del Lorde Warhammer. Nunca escuché nada de ello, solo un poco de algunos juegos. El caso es que me has enganchado a este universo tan amplio que me está pareciendo brutal. Sobre todo la herejía de Horus, tremendo. Ojalá una saga de películas. Y bueno, quería intentar pintar alguna miniatura y quería saber si podías recomendarle a un novato alguna miniatura o marca de pinturas que debería usar. Por ahora, lo del caos me está atrayendo muy seriamente. ¿Quién sabe si seré un seguidor de Zinx? Disculpa el gran texto. A ver, interpreto que hablas de 40.000, ¿no? En el momento en que me hablas del caos, pero yo creo que, por ejemplo, lo fácil sería hacerte un Kill Team, ¿no? Coger una caja básica de unidades del caos y quizá una starter de pinturas y ponerte con ello. Yo he trabajado siempre con Citadel. Sé que es verdad que hay mucha gente que utiliza Vallejo y otras marcas, incluso de pinceles igual, ¿no? Se pueden usar los Opus, cualquier otra marca que haya. Así que yo te aconsejo que pintes con lo que tengas. Y a medida que vayas progresando, pues tú verás si te interesa utilizar cosas más o menos sofisticadas. Yo, por mi parte, siempre he usado el sistema de Citadel. Y si quieres empezar a pintar, pues tienes las contras que te dan muy buen resultado con menos esfuerzo para hacer tus primeras miniaturas. Así que te animo a eso, a cogerte una caja de marines del caos, por ejemplo, si es lo que te atrae, o de demonios del caos, y te los pintas con tus contras y los pinceles que tengas a mano y adelante. O sea, esto es ir practicando e ir mejorando. Me muevo ahora a Twitter, donde es un poco más complicado recuperar los comentarios, ¿no? Pero repasando así publicaciones voy encontrando cositas, así que paso a leer algunos. Por ejemplo, tenemos algo al que dice, Espero que pronto regreses de la disformidad, y cuando lo hagas regreses con nuevas historias de esta galaxia en llamas por la que tanto hemos dado. Por lo pronto espero que sigas purando herejes o haciendo más rúbricas para el próximo ataque del Rey Carmesí. Pues aquí estamos, aunque te tengo que decir que últimamente me estoy decantando mucho hacia la Legión Alpha, a raíz de, bueno, de cositas, ¿no? De estos últimos seis meses que han ido pasando, ¿no? Que he ido leyendo cosas y coleccionando... Me he empezado un ejército de elegía de Aurus de Legión Alpha aprovechando la caja nueva. En fin, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Raúl Castañeda dice, Hay que comprar en librerías, es posible, cada uno ya lo que quiera. Pero no es lo mismo ir, tocar el libro, verlo, ver los demás de al lado, que te lo traiga el jinete del Amazonas. Estoy a favor de apoyar las librerías. Yo mismo los libros de la Biblioteca, no, de la Legía de Aurus, que ahora estoy pendiente que el mes que viene deberían sacar ya el 53 por Timonmas, aquí en España, los voy pescando de librería física. Es decir, aprovecho que doy una vuelta para comprarla. Ya sea una librería, ya sea un FNAC, ya sea un Abacus, cualquier sitio donde lo pueda encontrar. Más que nada porque apoyo, obviamente, apoyo el comercio de este tipo de productos. Y la diferencia de precio no es tan grande. No estamos hablando de comprar un videojuego o algo de electrónica. La verdad es que los libros, el precio que tienen, pues te puedes ahorrar más, te puedes ahorrar menos. Pero entre comillas es una cosa que puedes elegir dónde comprar, ¿no? Dice Nico Borda, bibliotecario jefe. Tus eruditos esperamos ansiosos el día en que regreses del Inmaterium para volver a iluminarnos con los conocimientos de la galaxia. Por favor, no tardes. Pues, como decía Gandalf, aunque sea de otro universo, un mago nunca llega tarde ni pronto, ¿no? Llega cuando se lo propone. Y realmente, entre ayer y hoy, me he hecho estando en la CD. Mira, lo siento mucho, pero no va a llegar Halloween sin que yo haya subido un programa más este año. Conocimiento innecesario, gran amigo. Podcast que recomiendo desde aquí. Dice, desde unos humildes visitantes, solo podemos desear que en un lugar tan maravilloso e increíble, siga a mantenerse abierto y autorizado mucho tiempo. Haces un gran trabajo, maestro. Pues, muchas gracias, Xaviko. Espero que te esté yendo muy bien. Y espero pronto también a ver si se regresa tu podcast. Porque la verdad es que a mí me da la vida. De hecho, estaba pensando que mañana me volveré a escuchar el de Halloween. Que recuerdo que era muy divertido. Especialmente la anécdota de los disfraces. Que es que me hace reír mucho. Salto ahora a YouTube, que es una de las comunidades más visibles que tenemos. En ella, pues, hoy ya nos acercamos a 17.000 seguidores. Cosa que me enorgullece. Porque ya sabéis que hago un, la verdad, inexistente trabajo de marketing. Lo vamos a llamar así. Porque no soy muy de hacer autobombo, ni promocionarme, ni de ir a sitios. Tampoco he pagado nunca por vanes, ni por publicidad. Sé que los que estáis aquí, simplemente porque os gusta escuchar estos relatos, ¿no? De este fantástico universo. Y John Fitzgerald Kennedy, que me encanta el nombre. Dice, si lees esto después de tanto tiempo, gracias. Transmites pasión y la narración es difícil de mejorar. Bueno, siempre se puede mejorar, ¿vale? Se va a intentar trabajar siempre en ir consiguiendo más y mejores músicas, en graduar mejores los volúmenes, en hacer una entonación que no suene monótona. La verdad es que es complicado. Sé que hay gente que me escucha porque le va bien para dormir. Sé que hay gente que lo vive con mucha más epicidad, ¿no? Ahí está todo. Pero gracias, gracias por el apoyo. Y sobre todo por agradecerme, pues, esta labor que ya digo, hago como hobby. Y que me gusta mucho ver cómo la disfrutáis, ¿no? Especialmente hablando ya de miles de personas, ¿no? Joel Francisco Medrano Rodas dice, en El Salvador, el pulgarcito de América, se escucha en la Oteca de Tizca. Interesante programa, Helios. Muchas bendiciones y que el emperador te proteja. Pues gracias por escucharme desde El Salvador. Alberto Torrejón dice, simplemente, épico. Bueno, es épico hablando de la batalla final de Terra, ¿no? Es épico el relato. Es decir, yo me estoy alzando a hombros de gigantes, ¿no? Estoy cogiendo un trasfondo que lleva muchos años de desarrollo. Un trasfondo que quiero y que vivo muchísimo. Y simplemente, pues, lo que hago es cocinarlo para que lo disfrutéis, pues, yo que sé. Mientras pintáis miniaturas, mientras descansáis, mientras jugáis a videojuegos, mientras vais al gimnasio, mientras hacéis guardias nocturnas, mientras trabajáis, lo que sea, ¿no? Es lo que me gusta. Acompañaros y que compartáis conmigo la pasión que siento por este gran universo, ¿no? Por este trasfondo que espero que nunca se nos pierda. Y que siga creciendo y expandiéndose, claro que sí, para llegar a todo tipo de gente, de público, que tendrá sus preferencias, sus deseos, que le gustarán algunas cosas, le gustarán menos otras, pero que siempre encontrará un rincón, al menos, ¿no? De este lore, de esta lista, del hobby, que pueda disfrutar, ¿no? David, curioso por la verdad, dice Todo brutal. Tengo 49 años y nunca hasta ahora había oído hablar de este mundo. Todo empezó con el juego de PlayStation 3 Warhammer 40.000 Space Marine, que de segunda mano me costó 3 euros. Total, por 3 euros, aunque sea para no tocar. Lo jugué y me encantó. Me lo pasé entero en todas las dificultades y me lo pasé bomba masacrando orcos y demonios del caos. Y por arte de verte a saber que me apareció tu podcast en Spotify. Te sigo desde entonces y me interesaría empezar a estar en este mundillo. Sin más, un saludo. Pues bienvenido a la comunidad. Este mensaje es de hace 3 semanas. Me alegro mucho de que encontrara este universo y espero que puedas disfrutarlo muchos años. Tienes muchos, muchos, muchos años de contenido. Videojuegos, trasfondo, miniaturas, ahora series, lo que quieras, para disfrutarlo. Me comentan también en el programa del árbol genético de los tiránidos, que recuerdo que fue uno de los más extraños que hice, ¿no? Que casi me puse en la piel de un magos biologist, ¿no? Clasificando los tipos de tiránidos. Y dice el oso en el foso. Me gustan muchísimo los tiránidos. Cuentas detalles muy interesantes. Bueno, aquí se habló de las distintas cepas, variantes, especies, etc. Como siempre observadas desde el punto de vista imperial, ¿no? Que la gracia es esa. Todo lo que tenemos casi siempre es desde el punto de vista del imperio, ¿no? Joven Alonso Flores dice Primera vez que escucho de una alianza entre Eldars y el imperio. Uy, pues tenías cruces, porque la cosa hoy está como está, ¿eh? Si en Cadia, por ejemplo, pues ahí hubo bastante tema. Incluso los necrones colaboraron con el imperio en ese momento, ¿no? Otra cosa es la fragilidad que tengan estas alianzas, ¿no? Alan Casca comenta en el primer programa que hice, el del emperador. Que debía ser ese alegre 29 de diciembre de 2016, si no recuerdo mal. Cuando empezó esta aventura, dice Hola desde octubre del 2022. Pues, hola también a ti, Alan Casca. Desde el programa más reciente, en octubre del 2022. Si estás empezando ahora, tienes un largo camino por delante para escuchar, ¿eh? Tao Yus dice Tizka, muchas gracias por lo que haces. Una pregunta. ¿Sabes cómo puedo ver las series de animación? Soy relativamente nuevo en todo este mundo y no estoy pudiendo encontrar mucho contenido audiovisual. Pues la verdad es que series no hay mucho. Principalmente está Hammer and Volter, que toca pinceladas de distintas cosas de 40.000 y de Age of Sigmar. Tienes Angel of Death, que se centra en una aventura de ángeles sangrientos contra culto Jane Steeler. Tendrás también la de Interrogator, que no la he visto, no sé qué tal tiene que estar, esa la tengo pendiente todavía, pero no me llama mucho por el momento. Y tenemos también la de los Tao, que me supo a poco la del Exodita, que el primer capítulo me pareció espectacular, pero me dio la sensación en el tercer capítulo de que quizá lo acabaron con prisas, porque creo que podría haber dado para bastante más. Aún así, para el fan de los Tao, un saludo a J. West desde aquí, que es mi colega Xeno de toda la vida, que disfrutó un montonazo conmigo viendo el desembarco de todas esas unidades Tao en el planeta en el primer capítulo. Zacarías Joel Hermida dice, Xenobiología, excelente, gracias por tanto informando, un gran abrazo. Alexandra M dice, guerrera de fuego presente, larga vida al Imperio Tao, pues larga vida a tu casta y a tu Imperio Tao, claro que sí. David Hernández, comentando en el programa de Conrad Kurz, dice, es Punisher espacial. Oye, pues, maybe yes, se le compara siempre con Batman, ¿no? Por el tema obvio, pero sí que es verdad que también podría ser una especie de Punisher, aunque en su caso, al menos al principio, no se trata de nada personal, ¿no? Pregunta Rafael Vizcaíno, ¿qué pasó con el cuerpo de Sanguinius después del asedio de Terra? Pues, pregunta interesante, y el tema es que no lo sabemos. Hasta ahora la versión canónica era, pues, que había desaparecido el cuerpo. Más adelante esto se describió y se supone que el cuerpo está enterrado en Baal. Ahora hay muchas teorías. Yo soy de la opinión conservadora, y bastante impopular en algunos círculos, de que lo que está muerto tiene que quedarse muerto, y si Sanguinius está muerto, pues tiene que seguir muerto. Sé que hay mucha gente que desea que vuelva al Primarca, especialmente, supongo, gente que juegue con ángeles sangrientos y demás, porque llevar a tu Primarca en tu ejército siempre es como algo, ¿no? Pero sí que pienso que todas estas figuras, los Primarcas y demás figuras, son un símbolo, son una leyenda, son algo que no pertenece a Warhammer 40.000, ¿no? Son una cosa que queda como en un legendarium. A mí me gusta comparar la religión de Horus con una especie de Guerras Clon, de Star Wars, en el sentido de, es algo que la gente hoy recuerda de lejos, es algo que seguramente nos llega con un cierto adorno, un cierto romanticismo. Si leéis la religión de Horus veréis momentos en los que, yo que sé, Sanguinius llora, y de sus lágrimas en el suelo relativo de Balbro tan rosas. Hay cosas de este estilo, ¿no? O el emperador llega a Nostramo y deja ciega a la gente con su propio brillo. Este tipo de cosas así yo creo que son leyendas, es adornado con el tiempo, es casi como una biblia, entre comillas, y me gusta que siga así. Es decir, es un pasado que nos tiene que inspirar, pero introducir este tipo de figuras en el universo de 40K, en el presente de 40K, creo que dan una cierta esperanza, que creo que es lo que no debería haber. Es decir, el lejano milenio 41 es oscuro, es deprimente, es la humanidad cercada por todos sus frentes y al límite, ¿no? De repente aparecen figuras poderosas e inspiradoras como los primarcas, no me acaba de convencer. Pero esto es muy personal, como digo, hay gente que tiene el argumento completamente al revés. Irrespetable es. Pero yo creo que el cuerpo de Sanguíneo, pues, acepto que esté entre la donval, pero acepto todavía más que se quede ahí, por lo que pueda pasar. Pero claro, ya sabemos que la carta de Gilliman abre muchas puertas en el futuro, ¿no? Para cerrar, creo que no quiero alejarme mucho. Julen Chavarri dice, Magnus did nothing wrong. Bueno, eso también depende de a quién le preguntes, hay muchos círculos. Yo no sé qué pensar con los años, es decir, aunque me gustan mucho los milijos, creo que obviamente sí que hay cosas que no se hicieron bien. Otra cosa es, quién hizo las cosas aún peor, ¿no? El debate yo creo que está más ahí, ¿no? Isidoro Orozco dice, me encanta tanto tu canal que vuelvo a escuchar los episodios. Un saludo a Capilla Imperialis en los altos de Jalisco, México. Somos un club de Warhammer que te seguimos. Cuéntanos más de la Guardia Imperial, que ya saldrá pronto el Códice de Novena. Buen abrazo y gracias por tu canal. Pues un saludo, por supuesto, a la Capilla Imperialis en los altos de Jalisco. A todo el club ahí en México. Y bueno, sí, está esto al caer. Si no ha salido, ya estaba por salir. Creo que ya vi la portada en algún preview de Warhammer. Y bueno, a ver qué tal, cómo los dejan. Sí que es verdad que en los dos últimos reportes del metajuego están saliendo las facciones bastante equilibradas, entre comillas. Lo digo porque yo no tengo mucha constancia de cómo se testea esto. Supongo que se hacen torneos. Pero sí que es verdad que estamos llegando a un equilibrio en novena edición que no habíamos visto mucho en otras ediciones. Yo recuerdo en Septima, por ejemplo, siempre he vivido lo competitivo de lejos, pero te llegan las quejas. Y recuerdo que mucha gente se quejaba de ejércitos que realmente no eran competitivos, salvo que hicieras un tipo de lista muy específico. Y sí que estoy viendo que la gente ahora puede jugar más con lo que quiere. Todos los ejércitos, en cierto modo, son competitivos. Obviamente, algunos tendrán un poquitín más de ayudita, un poquito más de autoplay, pero parece que se puede jugar todo. Y esto es, al final, el reto que tiene un juego de miniaturas como Warhammer 40.000. Que es que incluso con el montonazo de facciones que hay, se pueda jugar la que tú quieras, ¿no? Pasamos, por último, a iVox, donde leeré pocos comentarios, porque es uno de los sitios donde más tengo, y cuesta un poco ya traerlos al presente, ¿no? Queen71 dice... Saludos, gran bibliotecario. Descubrí tu podcast a principios de año gracias a mi cuñado, que era un enamorado de Warhammer 40K y su universo. Él me ha descubierto tu trabajo y me animo a escucharte. Desgraciadamente, falleció inesperadamente hace pocos meses, y todas las dudas que me surgieron con el lore de Warhammer 40K y que no he podido hablar con él. Tu inmenso trabajo me ha acompañado en estos meses duros. Gracias por ello. Sé de todo corazón. Espero volver a verte pronto. Gracias de nuevo por tu maravilloso podcast. Pues un abrazo muy grande. Lamento mucho tu pérdida. Uno de los principales motivos por los cuales he estado apartado del micrófono ha sido el tener que cuidar y acompañar a una persona muy especial, muy cercana a mí, que lamentablemente terminó falleciendo a finales de verano, y sé lo que es. Así que espero que puedas pasarlo, que lo puedas superar, que te quedes con los buenos recuerdos, y que pueda entretenerte yo, al menos mis programas, durante muchísimo tiempo. Muchos ánimos y a recuperarse. Mafdan dice, Increíble, temeno trabajo. Sé que lo hiciste hace tiempo, pero vale la pena comentarte que es increíble. Gracias. Hablando, como siempre, como es habitual del programa 8, el de la batalla de Terra, que es el punto álgido de estos relatos. Pasando a comentarios un poco más antiguos, tengo Leonardo Wolf que dice, Llevo dos meses y cada programa es genial, cuidando todos los detalles. Tiene su mismo y una calidad enorme. ¿Qué más se puede pedir? Un programa de caballos grises, mi facción preferida de este gran universo. Pues es un programa que le tuve especial cariño, y que tarde o temprano tendré que volver a hablar de ellos, porque el trasfondo actual, especialmente con los últimos libros del asedio de Terra, y demás, ha cambiado un poco, el tema del origen y demás, ha cambiado bastante. Y bueno, siempre es una excusa para volver a meterse ahí. Un saludo también a Casuals, que me regaló hace unas semanas un par de cómics, y uno de ellos justo era de caballos grises, y la verdad es que son muy interesantes. Y un saludo también a Silver, que sé que es su facción de marines favorita, si no la que más, pues de las favoritas. Con estos últimos comentarios, procedo a cerrar por hoy las puertas de la biblioteca, aunque ya sabéis que permanecerán abiertas para todo lo que quiera visitarlas, gracias como siempre por vuestra paciencia, por seguirme, por escucharme, por acompañarme, y por disfrutar junto a mí de este gran universo de Warhammer 40.000. Hasta el próximo relato.